Aquí viene subiendo el tuaret, a plato, con farilaga, el abrón, con un 18 y un 19 por ciento, y a plato, ¡estoy mareado! En cuanto, queriéndote tanto, me siento infeliz, trato de ser dulce y amable, oh linda chica, eres mala, Hola… Todo un corteón. ¡Arriba actuaré! ¡Venga, Sergi! ¡Oh, me das dolores de cabeza! ¡A mí me duele el corazón! ¡Oh, que tú seas como eres! ¡Eres, eres, eres dulce, linda, dulce, linda, dulce, linda, Laura! ¡A mí me duele el corazón! ¡Oh, la-la-la-la-la-la-la-la-la! Ahí viene Sergi coronando la subida de Casa Aguilar y a plato, el cabrón.